Papá ha hablado chicos, ha hablado Phil Spencer en los podcasts del New York Times llamados Swale, cual está disponible el episodio en Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas, pero por suerte tenéis al Fake Insider que ya se ha escuchado esa entrevista al completo y que ha rescatado los headlines, los titulares más importantes para comentarlos con todos vosotros, con la comunidad de Xbox en español, los cuales obviamente muchos por la barrera del idioma, otros por tiempo no habéis tenido la posibilidad o no tenéis ganas de gastar ese tiempo en eso. Así que estamos aquí chicos para hablar de récords de Xbox, de muchas polémicas que están circulando por la industria, de Xbox Live, de otras cositas más, lo que ha hablado Phil Spencer en el New York Times, así que veniros chicos porque hay tela que cortar. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo chicos. Como os he comentado en la introducción, Phil Spencer ha tenido una extensa, bueno, 32 minutos de entrevista, no sé si es más largo o más corto, en los podcasts de Swale del New York Times. Yo ya lo he escuchado y os voy a comentar los headlines, los puntos más importantes de esta entrevista para que tengáis claro cuando habla el CEO de Xbox, el presidente de Xbox, el head of Xbox, el nombre que queráis, Phil Spencer. Sepáis que ha dicho ya que creo que siempre es importante remarcar lo que habla, como os digo, esta figura dentro de la marca de Xbox. Además, es una cosa que hago habitualmente chicos, hoy no va a ser menos, vamos a hablar de muchas cosas y vamos a empezar con un dato muy pero que muy interesante que muestra lo que habéis visto en el titular del vídeo. Que Xbox Series X y S pulverizan todos los récords históricos de Xbox. Vamos a ver cuáles son y qué es lo que ha ocurrido exactamente. Cuando habló Phil Spencer del suministro y de las ventas de consolas, lo primero que mencionó es el aumento en el uso de videojuegos, que fue una gran sorpresa para ellos, sobre todo como resultado de la pandemia. Y el crecimiento en el consumo de software, de contenido de videojuegos, en este caso de la marca Xbox. Ya hemos analizado en muchas ocasiones tanto el éxito de los juegos de Xbox en Steam, como los números de jugadores que hemos tenido en Halo Infinite, que hemos tenido en Forza Horizon, que acaba de alcanzar la cifra o el hito de los 15 millones de jugadores. Y bueno, esto es un poco, en principio, lo primero que mencionó acerca del éxito del contenido de Xbox, que no del hardware. En este caso del hardware habló un poco del suministro y habla de que el suministro es realmente tan grande como siempre, pero que la demanda está superando el suministro para todos nosotros. Imaginais cuando decía nosotros, se refería también a la competencia. Lo más curioso, cuando se refiere a que ha crecido la demanda por encima de la oferta, es que en este momento Xbox ha vendido más Xbox, más consolas Xbox en esta generación, que cualquier otra versión anterior de Xbox a estas alturas. ¿Eso qué significa, chicos? Pues bien, está claro que hay escasez, lo tenemos claro, pero hay escasez respecto a la demanda, porque la demanda es mayor. La demanda de este contenido digital, en este caso este contenido de entretenimiento, los videojuegos es mucho mayor en las épocas que estamos viviendo. Y como resultado, aún habiendo vendido más Xbox que en generaciones anteriores, sigue sin satisfacerse la demanda completa de todos los consumidores que quieren una Xbox a día de hoy, sobre todo con Series X, y no pueden acceder a ellas porque el stock es muy, muy limitado. Pero ya hemos dicho que han vendido muchas, que la demanda supera la oferta, sí, pero ¿realmente cuántas consolas ha vendido Xbox? Pues bien, chicos, según las últimas estimaciones, solo en el último trimestre de este año, que comprende obviamente también las navidades, el Q4 del 2021, se estima que se han vendido más de 4,2 millones de consolas respecto a una cifra, o era la cifra que tenía que superar para ser la consola más rápidamente vendida de Xbox en estas, en todas sus generaciones, en este caso. Pues como digo, solo en el Q4 se han vendido más de 4,2 millones de consolas, y actualmente las estimaciones hablan de que se han vendido más de 12 millones de consolas Xbox Series. Un factor determinante y clave para esto es la creación y la fabricación de la Xbox Series S. Esta consolita tan preciosa ha permitido que Xbox supere los 12 millones de consolas vendidas según las estimaciones, y es que la estrategia del doble SKU ha valido la pena para Microsoft en medio de una crisis global, en una crisis, unos problemas, en la cadena de suministro y así como una escasez de semiconductores. Este aumento de producción de Xbox Series S, que como sabéis requiere menos y no hay tanta escasez de los componentes que necesita, como sí pasa con Series X, ha permitido más Xbox compradas, más Xbox vendidas en este caso, que si solo estuviese la Series X, puesto que es mucho más costoso en términos de fabricación una Xbox Series X. Y no hablo de términos monetarios, sino de términos de materiales. Hay materiales los cuales escasean, que no son tan necesarios en Series S como si solo lo son en Series X, y permitir esta posibilidad es algo muy, pero que muy importante, chicos. Por tanto, este bichito ha permitido que la Xbox Series sea la consola más vendida de la historia de Xbox, Series X y S, perdón. Y por supuesto, también importante que supere una cifra muy interesante, que es la de más de 12 millones de consolas vendidas. Dejamos ya de lado las ventas de consolas, como os digo, más de 12 millones de consolas Xbox Series vendidas a lo largo y ancho del planeta. Y vamos a hablar de Game Pass, de Game Pass contra la venta de juegos tradicional. Cómo funciona, cómo si se perjudican el uno al otro, si Xbox pasa de vender juegos. Ya sabéis que se han escuchado muchas narrativas bastante falsas y bastante fanáticas en contra de Game Pass, como rompe y mata la industria. Vamos a ver qué ha dicho Phil Spencer acerca de este tema que la entrevistadora le pregunto. Y es que todo surgió a raíz de una pregunta de la entrevistadora Cara Swisher acerca de la incursión de Netflix en el mercado de los videojuegos, como sabéis, primero incluyendo juegos para móviles, las suscripciones ya existentes de Netflix, y luego adquiriendo estudios como, por ejemplo, ha adquirido el estudio Night School, que son los recargados de Oxenfree, ¿vale? Pues Spencer, Phil Spencer, cree que este es el enfoque correcto para Netflix. Como tal, dijo textualmente lo siguiente, creo que es inteligente lo que están haciendo, están comprando algunos estudios, están aprendiendo sobre el proceso creativo del entretenimiento interactivo, y creo que es una forma muy inteligente de entrar en el espacio. Tras ello, fue preguntado sobre Game Pass, y ese Game Pass que es llamado popularmente en muchos ámbitos, el Netflix de los videojuegos, y Phil Spencer no ha mostrado que está 100% de acuerdo en eso, pero tampoco está en desacuerdo, y respondió textualmente lo siguiente, desde el punto de vista del streaming, lo es. Diría que la diferencia para nosotros está en el modelo de negocio de, puedes comprar todos los juegos que están disponibles en la suscripción, que es un poco diferente a lo que ocurre en una suscripción de música o películas, donde no puedes comprar todo ese contenido para tenerlo en propiedad, sino que simplemente lo puedes disfrutar a través de streaming. Con Xbox tenéis las dos opciones, tanto disfrutarlo a través de streaming, como descargarlo de forma nativa, por supuesto, en vuestra consola, esto entra dentro de la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate, y por supuesto está la opción de directamente comprar un videojuego, cosa que al fin y al cabo, la transacción sí es cierto que es más grande que la suscripción, y la suscripción está creciendo más rápido porque es relativamente nueva según Phil Spencer, y con Game Pass fuimos uno de los primeros en movernos en este espacio. Para él, repito, para Phil Spencer es muy importante tener la opción entre suscripción y transacción, y es la principal diferencia entre su modelo de negocio y el de Netflix, por ejemplo. Hemos dejado de lado el suministro y las ventas de hardware, hemos dejado de lado Game Pass y las suscripciones y el contenido de Xbox, pasamos ahora a hablar de las polémicas de la industria, en este caso vamos a empezar con la de Activision Blizzard, Phil Spencer no sé si se ha mojado demasiado o no, yo voy a comentar las declaraciones prácticamente de manera textual, pero sabemos todos que Activision es un socio importante de Xbox, sabemos el pastel tan grande que supone, por ejemplo, las microtransacciones y el movimiento de jugadores que hay en Warzone, vamos a ver qué ha dicho acerca de todas las políticas y los problemas de conducta en muchos ámbitos de Activision Blizzard y cómo podría o no podría cambiar la relación, en este caso la relación empresarial entre Xbox y Activision Blizzard. Y es que aunque afirmó que las relaciones han cambiado, han cambiado algunas cosas sobre cómo trabaja Xbox con Activision, Phil Spencer en la propia entrevista se negó a explicar con más detalle qué ha cambiado ya que no está interesado en las empresas que avergüenzan la virtud de otras. Como tal, dijo lo siguiente, el trabajo que hacemos específicamente con un socio como Activision es algo de lo que obviamente no voy a hablar públicamente, hemos cambiado la forma en que hacemos ciertas cosas con ellos y ellos son conscientes de eso. Pero yo también, esto no se trata para nosotros como Xbox de avergonzar a otras compañías, la historia de Xbox no es impecable. Con esto se refería a un incidente que ocurrió en la Games Developer Convention de 2016 en la que Xbox o Microsoft contrataron bailarinas con poca ropa, muy ligeras de ropa en una fiesta, y Spencer agregó que en Xbox sé de quién soy responsable aquí en términos de negocios y operaciones. Son mis equipos aquí, mi cadena de gestión, y eso es en lo que seguimos enfocándonos, en tratar de crecer. Podemos concluir de estas declaraciones que la posición que ha tomado Xbox un poco en este tema de Activision Blizzard es un poco de un punto medio, aunque obviamente no pueden terminar su relación con una de las compañías más grandes de la industria de videojuegos como es Activision Blizzard, parece que Phil Spencer sí ha tomado estas controversias para hacer que las cosas sean mejores para Xbox y también para todos los empleados que rodean Xbox, que son más de 3.000 empleados simplemente para la división de videojuegos de Microsoft. O sea que parece que no toma parte directamente, no pueden prohibir todo Activision, saben que es un creador de contenido muy importante para Xbox, pero las relaciones se han modificado, no sabemos en qué manera, pero algo habrá cambiado y sobre todo para mejorar de cara a Xbox. Ahora vamos a hablar de Xbox Live, de sus políticas y de su moderación, y es que todo surgió a colación de una pregunta de la entrevistadora acerca del Gamergate de Steve Bannon. Nos pongo en situación, básicamente Steve Bannon, uno de los principales ideólogos de toda la campaña de Donald Trump, ha sido una persona que ha firmado públicamente en más de una ocasión el uso de las comunidades de videojuegos para difundir mensajes políticos. Creen que son unas comunidades grandes, unas comunidades poderosas y que con cierto poder de influencia. Y es por eso que Phil Spencer se ha pronunciado acerca de esto, hablando un poco de cómo está moderado Xbox Live y si realmente ciertos mensajes se permiten o no en la plataforma. Phil Spencer, el jefe de Xbox, rechazó contundentemente la idea de que Xbox Live esté diseñado para facilitar el discurso político, argumentando precisamente que el servicio está hecho para actividades relacionadas con videojuegos. Textualmente dijo lo siguiente, una de las cosas que hemos declarado sobre nuestra red social, en este caso se refiere a Xbox Live, es que no somos una plataforma de libertad de expresión, somos una plataforma en torno al entretenimiento interactivo y los videojuegos, no estamos allí para permitir que se produzca ninguna conversación en nuestra plataforma. Como tal, también rechazó firmemente la idea de que, como digo, Xbox Live era una plataforma de libertad de expresión y agregó que desea que las motivaciones de Xbox sean claras cuando se trata de desarrollar su plataforma comunitaria. Como tal, esto es un debate social interesante y enorme en Estados Unidos, ya que algunas personas argumentan que las plataformas online, particularmente aquellas que son propiedad de entidades estadounidenses, deberían defender el derecho a la libertad de expresión que figura en la primera enmienda de los Estados Unidos, mientras que otros argumentan que la moderación del contenido es fundamental para las comunidades online que son constantemente vulnerables a discursos de odio y abuso por parte de, en muchos casos, malos actores anónimos. Para Xbox Live, que limita su alcance a las actividades relacionadas con los juegos, el problema es quizás menos complejo que para otros servicios como Twitter o Facebook. Sin embargo, el problema de cómo moderar el contenido de manera efectiva sigue siendo un desafío y Spencer, aunque no tiene todas las respuestas, ha mencionado que ya se han realizado incluso adquisiciones en ese aspecto, ya que en otoño acabaron de comprar la empresa Tuhat, que crea un producto llamado Community Civilization, que al fin y al cabo son herramientas de moderación automatizadas de su red, por lo que todos los millones y millones de conversaciones que suceden en Xbox Live en algún momento se pueden moderar de una manera más o menos efectiva, no lo sabemos, pero realmente esto es impulsado por el poder de cómputo y de nube que tienen. De hecho, normalmente cuando encuentran un mal comportamiento y cuando pueden prohibir y pausar las cuentas de ciertas personas, lo hacen. Pero está claro que no todo el contenido se puede moderar así como es lógico. Así que esto ha sido todo chicos, muchísimas gracias como siempre por el apoyo. Esto es la entrevista de Phil Spencer, tenéis el enlace completo en la descripción de la entrevista completa de más de media hora del New York Times. Si os ha gustado podéis dejar vuestro like, si no pues vuestro dislike, mala suerte, comentarios con vuestra opinión y suscribiros y campanita para no perderos ningún vídeo y por supuesto para ayudarme a que este canal, a que la familia del Fake Insider siga creciendo. Muchas gracias chicos, nos vemos en la próxima, stay sexy, adiós.